Bien, gracias Amado, gracias Carolina y a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos va a ver a través de las redes sociales más adelante. Miren, hoy vengo suave, quiero comentar un tema que es de interés nacional e internacional. Hace unos años nosotros diseñamos una campaña a la cual denominamos Semana Saludable. ¿Qué es Semana Saludable? Semana Saludable no es más que, valga la redundancia, una campaña que promueve una cultura de estilos de vida saludable, en lo que tiene que ver con la alimentación y rutinas de ejercicio, naturalmente que promuevan tu salud como individuo. Ya que tú estás en contra de la tripita, del chicharrón, del... No realmente, porque nosotros lo que promovemos es que tú puedas tener una rutina, un estilo de vida que te permita alimentarte de manera saludable de lunes a sábado o de lunes a viernes y que tú rompas ese estilo, para no decirle dieta porque no es una dieta, que tú rompas ese estilo un día a la semana y que ese día si tú te quieres comer un hamburgueso, bueno, pues te lo comas. Pero tú puedes extenderlo a 15 días, tú puedes extenderlo a un mes para que te haga menos daño, como tú quieras o como usted quiera. Israel, si me ayudan por favor con las imágenes, sería una maravilla. Te lo agradecería en el alma. Nosotros le pedimos a una amiga nuestra que nos diseñara una guía alimenticia. Totalmente saludable. Y ahí está. Quisiera que lo pongan en full pantalla. Esta guía, que la creó una experta en la materia, que es la doctora Diana Paulino, nos regaló, porque ella forma parte del proyecto, la incluimos. Ahí no nos ganamos un peso en nada. Eso es totalmente gratis. Yo le agradezco a Diana que ella creyera en este proyecto. Y ella nos ayudó con esta guía saludable. Ya nos ha hecho dos. ¿Qué es esto? Esto es una guía que te dice a ti que comer totalmente saludable durante una semana completa. ¿Verdad? Entonces, si ya tú sabes comer y tú tienes una guía para comer una semana completa de manera saludable, pues ya tú sabes comer. Nada más tienes que cambiar de día. Por ejemplo, lo que tú te comes el lunes, pues te lo comes el viernes y lo que tú comes el viernes lo llevas el lunes. Así sucesivamente tú vas haciendo cambios en tu rutina. Pero es una alimentación que está avalada por expertos, que está indicada por expertos en la materia y que te va a ayudar a tener una mejor vida. En el momento en que yo lo hice, parecía una locura. Hace ya cuatro años iniciamos en una comunidad rural, allá en la comunidad del aguacate, de donde yo soy oriundo, promovido a través de un grupo de jóvenes que dirigíamos allá y no se entendía el mensaje. Pero yo sabía que no se iba a entender porque era algo demasiado novedoso en ese momento. Incluso yo hice la investigación y en la República Dominicana nadie había llevado un proyecto de esa magnitud. El año pasado nosotros intentamos llevarlo a nivel provincial y se hizo. Hicimos actividades. Agradecerle a Telenor que acogió este proyecto. Le presentamos este proyecto a Telenor. Telenor lo acogió como suyo el proyecto y lo promovió. Conjuntamente con la doctora Diana, que siempre ha estado al lado de nosotros porque este es un proyecto también de ella, estuvo ahí presente y creó otra guía alimentaria totalmente saludable para la gente. Es un regalo. Ahí estuvo la parte de lo que fue la inauguración de la caminata. Porque los estilos de vida saludable van de una combinación entre alimentación saludable y naturalmente acciones que te hagan mover, que te hagan salir de tu estado de inercia, ¿verdad? Hay gente que vive una vida sedentaria, que va de la oficina a su casa y de su casa a la oficina y no hacen nada o no hacemos nada, por ejemplo, para incluirme dentro de ese conglomerado. Y con una alimentación mala, comiendo grasa, fritura, atención muchachos, comiendo fritura por la mañana, eso a la larga te va a hacer daño. Bebiendo cerveza los sábados y los viernes en la noche, bebiendo romo, chicharrón, bofe, que buenísimo. Pero usted lo puede hacer una vez a la semana, o usted lo puede llevar a una vez cada 15 días, o usted lo puede llevar a una vez cada mes. Si usted quiere, lo puede llevar a una vez cada tres meses, como usted quiera. Usted es el que define su estilo de vida. Quisiera que me le den más adelante cuando inicia la cara. O sea, esta forma de comer no está hecha para que tú lo hagas toda la semana, sino cada cierto tiempo. No, realmente nosotros iniciamos con una semana, porque es difícil. El que no está acostumbrado, el que está acostumbrado a comerse libre y media de arroz, como es el dominicano que le encanta comerse libre y media de arroz, se le hace difícil llevarlo a una tacita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A través de esta actividad, te promovemos a que tú inicies, a que tú te insertes en esto. Y esto le ha cambiado la vida a mucha gente. Mucha gente que se ha motivado, inicia y de ahí en adelante comienza ya a llevar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, yo siempre lo decía, a mí me fascina un refresco. A mí me fascina un refresco. Yo lo digo, lo admito. La Coca-Cola a mí me encanta. Pero yo sabía que a la larga me iba a hacer daño. Yo lo reduje y lo llevé a un fin de semana. Entonces, ahí yo estoy colaborando conmigo mismo. Y quiero agradecer a toda la gente que se hizo partícipe de esto, especialmente a la gente del Servicio Nacional de Salud Nordeste, encabezado por el doctor Ángel Federico Garabó, que la dirigía en ese momento, que nos apoyaron también. Incluyeron aquí doctores, se incluyeron ellos en la actividad, participaron ellos en la actividad. Llevamos actividades conjuntamente con ellos, Telenor, también a los diferentes grupos que participaron aquí con nosotros. Miren estos grupos. Esto fue el año pasado. Sí, esto fue el año pasado, que hicimos una competencia ahí en bicicleta, atletismo, la caminata que fue para el público en general. O sea, que fue una actividad bastante interesante, muy bonita, y que poca gente en sentido político la apoyó. Y solamente quiero, y voy a destacar aquí, a Siquio NG de las Rosas, que cuando nos acercamos a él, apoyó el proyecto. A Olmedo Cava, que apoyó el proyecto. También a Milka Romero, que apoyó el proyecto. Y a Nicolás Hidalgo, que apoyó el proyecto. Y criticar, bueno, también al gobernador en ese momento, que es Juanito Antigua, que también apoyó poco, pero apoyó el proyecto. Sí, porque podía hacerlo. Porque estaba conectado con el gobierno, y yo le dije a Juanito, que es mi tío, miren, esto debería ser algo del gobierno promovido por ustedes aquí en la provincia. Algo grande, porque yo no tengo los cuartos para hacerlo. Y esto, señores, es algo que le da vida a la provincia. ¿Tú sabes lo bonito que es tú enseñarle a tu gente a comer saludable? Hoy me están entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque el COVID, a la persona que más está afectando, es a la gente que sufre de diabetes. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos con este tipo de actividad, señores? Evitar las enfermedades, como es ese tipo de diabetes, que te hace daño. Que cualquier enfermedad te agarra con diabetes y te termina matando. Si te clavaste un clavo con diabetes, tú tienes un problema. Si te sientes una herida con diabetes, tiene problema. Si te da el COVID con diabetes, tiene problema. Cualquier cosa con diabetes te da más problema. Entonces, nosotros hemos promovido, a través de esta actividad de Semana Saludable, que la gente aprenda a tener estilos de vida saludable, alimentación, ejercicio y todo eso. ¡Qué bueno! Pero, hubo gente que cuando nosotros fuimos, nos cerró la puerta. Y yo espero que el gobierno de Luis Abinader tome este tipo de proyectos. Háganse de cuenta que no es mío. Porque esta fue una idea que surgió y que nosotros la hacemos como un regalo para la sociedad. Pero yo espero que la gente de Luis Abinader lo tomen como algo suyo y lo lleven. Porque, al fin y al cabo, lo importante es que eso llegue a la gente. Que la gente aprenda a comer. Que esto sea una... Que sea como algo del Estado. Pero, bueno, tú tienes una ventaja y es que Olmedo, que te apoyó anteriormente, va a estar muy cercano al gobierno en este momento. Y vas a continuar como diputado. Ojalá y que sea así. Pero, además, Siquio ahora es síndico. Claro. Tiene mucha más posibilidad de apoyar este proyecto. Y la idea es que ellos lo tomen como un proyecto de ellos. Que esto sea algo del Estado. Semana saludable de la provincia, por ejemplo. Exactamente. Que la provincia de Duarte, en marzo, que fue cuando lo instituimos, realice su semana saludable. Pero algo grande. Algo que se pueda promover de manera positiva para que la gente le llegue. Que esta información, por ejemplo, yo he tenido que estar pidiendo patrocinio para poder imprimir la... ¿Cómo se llama? La guía. Que se le da gratuitamente a la gente. Y hay que imprimirlo. Pero yo no tengo los cuartos para eso. Entonces, el gobierno, el Estado, el ayuntamiento, las instituciones, deben promover ese tipo de actividad. Porque le da altura a la provincia. Quisiera que vamos adelante, cuando llegamos al Club Mayorista. No sé si están ahí. Y agradecer a todos estos muchachos. Miren ahí. Se integraron incluso gente de otros países. Eso que ustedes están viendo ahí son japoneses, que estaban aquí. Y ellos quisieron mostrarnos parte de su cultura. Ellos estaban haciendo un trabajo aquí en el Servicio Nacional de Salud. Y se integraron a esas actividades. Muchísimos doctores que también se integraron a esa actividad. Ahí destacar a nuestra amiga, la doctora Estercelia Abreu, que también apoyó este proyecto. Y estuvo ahí en la caminata. Muchísima gente con visión, caramba, de promover las cosas buenas de nuestra provincia. Y nosotros se lo pusimos en bandeja de plata al Partido de la Liberación Dominicana, que en ese momento estaba en el poder. Y muy poco apoyo recibimos de parte de ellos. Y fue una... Qué pena, ¿eh? Qué pena que este tipo de proyectos positivos... No porque sea yo que lo esté promoviendo. Cójanlo ustedes si quieren. Y sáquenme del proyecto. No me interesa. Lo que me interesa es que esa información le llegue a la gente. Que eso... Esas guías saludables le llegue a la gente de manera gratuita para que la gente aprenda a alimentarse saludable. Qué bueno sería eso para la República Dominicana. Que desde la provincia de Duarte nosotros lo promovamos. ¿Saben por qué? Porque no hay una actividad de esa magnitud en nuestro país. Así que atención, funcionarios de la provincia de Duarte, porque de aquí es que se debe promover. Atención, funcionarios de la provincia de Duarte. Tomen este proyecto que es de ustedes, que es de los ciudadanos, de los provincianos de Duarte. Y llévenselo al presidente. Y ojalá podamos convertir Semana Saludable en una actividad nacional. Y que de ahí parta la guía educativa y si se quiere hasta una ley que promueva la alimentación saludable y los estilos de vida saludables en toda la República Dominicana. Bien. Como no, gracias a Yerlian Antigua por su interesante comentario.